Vive la mejor experiencia en una de las mejores universidades de la Federación Rusa. ¿Cómo es estudiar en la FEFU? La Universidad Federal del Lejano Oriente, o FEFU, está ubicada en la ciudad de Vladivostok. Se encuentra muy cerca de la zona del extremo ruso y las fronteras con China y Corea del Norte, específicamente entre Siberia y el Océano Pacífico, lo que hace el lugar perfecto para el intercambio comercial y cultural. Mira el video completo para conocer más de esta universidad. Debido a su carácter forojado en la educación, sus avances innovadores de los programas dictados en clase y el desarrollo de cada docente, la Universidad Federal del Lejano Oriente es digna de clasificar una buena posición para el ranking mundial cada año. ¿Sueñas con aprender ruso? En nuestra organización estamos para enseñarte. Solo debes darle clic al enlace que te dejamos en la descripción y estarías ingresando a una clase exclusiva. Uno de sus puntos más resaltantes es la gran diversidad cultural que viven los estudiantes en la institución. Debido a su ubicación, la universidad recibe estudiantes de todas partes del mundo, contando con más de 100 nacionalidades diferentes entre sus alumnos. Esto, sin dudas, lo hace una experiencia increíble, ya que convives con muchas personas totalmente diferentes en todo sentido. La FEFU es una de las universidades con mayor población estudiantil y con un alto número de solicitudes cada año. No puedes perderte la oportunidad de estudiar en este lugar. ¿Qué carrera te gustaría estudiar en la FEFU? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. Y, por supuesto, suscríbete. Escribete. Y, por supuesto, suscríbete.